La Santa Misa llega a ustedes gracias a Piñatería de Corfiestas Antiguo Cazabán Juguetería y artículos para piñatería Somos distribuidores de Manteles, vasos, gorras, cubiertos, torteras, bolsas para sorpresas, festones, globos de todos los tamaños, piñatas, letreros en Nicobor Servicio de decoración de sus fiestas y eventos, tortas para toda ocasión, primeras comuniones, quinceañeros, matrimonios, bautizos, excelentes precios Estamos ubicados en la avenida Betania, número 1017, teléfono 314-402-7362 Piñatería de Corfiestas, Antiguo Cazabán Papel Mall, Cacharrería y Papelería Útiles escolares y de oficina Fotocopias, laminaciones, tarjeterías, libros de superación, textos escolares, gafas, calculadoras, radios, juguetería, piñatería Teléfonos 569-7105-311-443-6077 y 311-667-8303 Frente a la emisora Santa Rosa Estéreo, Papel Mall, Cacharrería y Papelería Papelería Papiros Les ofrecemos los servicios de escáner, internet, fotocopias, laminación, anillado y argollado Y ahora para la temporada escolar, útiles escolares Papelería en general Elaboración de todo tipo de documentos Certificados de Libertad y Tradición Constancia Pérdida de Documento Certificado Vigencia de Cédula Declaración Juramentada Derechos de Petición Certificado Contraloría y Procuraduría Planilla Asistida Cartas en General Contratos de Compra-Venta Transcripción de Trabajos Papelería Papiros Estamos ubicados en los nuevos locales de la iglesia frente al parque Le ofrecemos todo tipo de estambados de camisetas Gorras, pocillos, platos, manillas Brindándole los mejores precios del mercado Con resultados a muy corto plazo Ya que contamos con máquina propia y sin intermediarios Lo que nos facilita darle precios muy económicos Con materiales de la mejor calidad Papelería Papiros Aquí Pollo Labroster Pida Gas Domicilio Celular 311-584-1948 317-427-9925 Y 569-7094 Almacén y Taller Autorefrigeración Reparación especializada en neveras Congeladores Cuartos fríos Aire acondicionados Y repuestos en general Estamos ubicados Diagonal a Salud Vida Alfonso Prada Técnico profesional Restaurante Frisbee Verde Restaurante Naudilux Centro Médico Cruz Blanca Doctor Eduardo García Consulta Médica General Ginecología Pediatría Ecografía especializada Ecografía obstétrica 3D Y 4D Ubicado en la carrera 13 Calle 11 Segundo Piso De la Droguería Cruz Blanca Encontrar todo lo que necesitas En un solo lugar Es todo un desafío Pero en su droguería La mejor Con toda seguridad Encontrarás el más completo Surtido En medicamentos Y productos Para tu bienestar Con servicios de inyectología Nebulizaciones Toma de la tensión arterial Correcto despacho De sus fórmulas médicas Droguería la mejor Con los mejores precios Mejor atención Mejor calidad Y lo mejor Con personal especializado Servicios a domicilios Al 317-577-1218 Estamos ubicados En frente del parque central En los locales De la parroquia ¿Quieres estar a la moda? Visita Almacén y Variedades Alcides Con el más exclusivo Surtido en ropa Para hombres, mujeres Y niños Calzados de todas las marcas Y a los mejores precios Bolsos, maletas Y mucho más Almacén y Variedades Alcides Calle 12 Número 1310 Santa Rosa del Sur Bolívar Almacén JMG Sport Le ofrece una gran variedad De mercancías Calzado y ropa Para damas Caballeros y niños Hamacas Bolsos Maletas Sombreros Correas Cachuchas Perfumería Y fantasía Mercancía importada Toto original Padprimo Brahma Discovery Croydon Gines Estamos ubicados Estamos ubicados en la calle 12 Número 1231 Teléfono 569-7143 Almacén JMG Sport Gracias por preferirnos En Surte y Carnes El campeón Nos esforzamos por brindarle La más alta calidad Y variedad Al mejor precio Carne de res Pollo Cerdo Y pescado Que podrás consumir Con toda confianza Excelentes productos Para que disfrutes En familia Surte y Carnes El campeón No competimos con precios Competimos con calidad Celular 318-8042-26-0 315-8680-37-6 Estamos ubicados En la carrera 12 Número 12A Surte y Carnes El campeón Pollo árabe Con el más delicioso menú Todo al carbón Churrasco Punta de anca Lomo fino Carne oreada Lomito de cerdo Chuleta de cerdo Costilla de cerdo Salchipado Choripollo Salchipollo Entre otras delicias Y la especialidad De la casa Pollo árabe Servicios a domicilio A través del 311-597-0827 Estamos ubicados En la calle San Martín Pollo árabe CTF garbage El precios de perdán El hemisoc Hombre de paro soy Si yo le he fallado a Jesús y sus exigencias no las he cumplido, hoy arrepentido estoy ¿Cómo le cantaré al Señor? ¿Cómo le cantaré? ¿Cómo le cantaré al Señor? Hombre de barro soy Cuando yo he caído en tentación, Dios mi Padre bueno, con su gran ternura quiere darme su perdón ¿Cómo le cantaré al Señor? ¿Cómo le cantaré? ¿Cómo le cantaré al Señor? Hombre de barro soy Buenos días queridos hermanos ¿Cómo están ustedes? Bien, Dios mío Oramos en esta Eucaristía a la Sagrada Familia en Acción de Gracias Intención de la Familia Osma Vargas Al Santísimo en Acción de Gracias Intención de la Familia Méndez Parrado Al Señor de los Milagros en Acción de Gracias Intención de María Inés Gómez e Hijos Al Señor de la Divina Misericordia por la Protección y Conversión de la Familia Arisa Parra A todas las almas benditas, Intención de un Devoto A todas las almas, Intención de Míger García Por el Eterno Descanso de Marta Irene Yamel y Esposos Parrado Acosta Intención de su Hijo Y ofrezco esta Eucaristía por todas sus intenciones A nivel personal, a nivel espiritual, a nivel comunitario En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Dios de la Vida Que ha bendecido y nos ha colmado con gracia y bendición Este siempre con todos ustedes Saludamos a todos los amigos que nos siguen A través de la emisora Santa Rosa Estéreo Y también que nos siguen a través del canal Sur TV Hermanos, humildes y penitentes como el publicano en el templo Acerquémonos al Dios justo Y pidámosle que tenga piedad de nosotros Que también nos reconocemos pecadores Y con un corazón arrepentido Yo te invito para que digamos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mi Ante Dios Nuestro Señor Dios Padre tenga misericordia en nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor Ten piedad 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 Ten piedad 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 Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos Piedad Piedad Allí se le apareció el ángel del Señor en una llamarada entre nuestras alzas Moisés se fijó bien y vio, ¿que la salsa ardía sin consumirse? Entonces dijo, voy a ir a ver qué es esto tan extraño, por qué la zarza no se quema Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza, Moisés, Moisés Aquí me tienes, contestó Moisés Entonces le dijo Dios, no te acerques, quítate la sandalia de los pies Porque el sitio que pisas es tierra sagrada Y añadió, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Moisés se tapó la cara, porque tenía miedo de mirar a Dios Entonces le dijo el Señor, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto He escuchado cómo se quejan por los malos tratos que le dan los capataces Sí, me he dado cuenta de sus sufrimientos Por eso bajé a librarlos del poder de Egipto y a sacarlos de esa tierra Y llevarlos a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel Y Moisés replicó, pero si yo voy a donde los israelitas y les digo Que el Dios de sus padres me envía a ellos Ellos seguramente me preguntarán, ¿cómo se llama ese Dios? ¿Qué debo decirles? Dios le dijo, yo soy el que soy Dile a los israelitas, el que es me envía a ustedes Y añadió, diles también a los israelitas Ya ve, el que es, el Dios de sus padres El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Me envía a ustedes Así quiero que me llamen siempre Y que recuerden mi nombre de generación en generación Palabra de Dios El Señor defiende a todos los oprimidos Bendice alma mía al Señor Y todo mi ser a su santo nombre Bendice alma mía al Señor Y no olvide sus beneficios Él, perdona todas tus culpas Y cura todas tus enfermedades Él, rescata tu vida de la fosa Y te colma de gracia y de ternura El Señor hace justicia Y defiende a todos los oprimidos Enseñó sus caminos a Moisés Y sus hazañas a los hijos de Israel El Señor es compasivo y misericordioso Lento a la ira y rico en clemencia Como se levanta el cielo sobre la tierra Se levanta su bondad sobre sus fieles De la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios Hermanos No olviden que nuestros antepasados Anduvieron todos bajo la protección de una nube Todos atravesaron el mar Todos bajo la nube y en el mar Se adhirieron a Moisés En una especie de bautismo Todos también comieron el mismo alimento espiritual Y todos bebieron la misma bebida espiritual Porque bebían una agua de la fuente espiritual Que los acompañaba Agua de una roca que era Cristo Sin embargo La mayor parte de ellos no agradó a Dios Y quedaron tendidos en el desierto Todo aquello era una viva imagen de lo que nos sucede No andemos pues codiciando cosas malas como ellos No protesten como lo hicieron algunos de ellos Y perecieron a manos del ángel exterminador Esto le sucedía para que sirviera de ejemplo Y quedó consignado en la escritura Para que escarmentemos los que hemos visto llegar La última de las edades del mundo Por consiguiente Quien crea estar firme Cuidado no caiga Palabra de Dios Tu palabra me da vida Confío en mi Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré Arrepiéntanse Porque ya llega el reinado de Dios Tu palabra es eterna Tu palabra es eterna En ella esperaré Tu palabra es eterna El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio Según San Lucas Hablaba Jesús del juicio divino Cuando se presentaron Cuando se presentaron unos Le contaron el caso de los Galileos Que Pilato había mandado matar Mientras ofrecían sacrificios De manera que se mezcló su sangre Con la de los animales que sacrificaban Jesús les dijo entonces Piensan que porque ellos sufrieron esa muerte Eran más pecadores que los demás Galileos Les aseguro que no Si ustedes no se arrepienten Todos por igual van a perecer O aquellas 18 personas que murieron en Siloé Aplastadas por la torre que les cayó encima Piensan que eran más culpables Que los demás habitantes de Jerusalén Les aseguro que no Y si ustedes no se arrepienten Van a perecer todos por igual Les dijo también esta parábola Un hombre tenía una higuera sembrada En medio de su viña Y fue a ver si encontraba higos Pero no encontró Entonces le dijo al encargado de la viña Ya ves Desde hace tres años estoy viniendo Buscar higos en esta higuera Y nunca encuentro nada Lo mejor es que la cortes Para que dejar que ocupe terreno inútilmente Pero el encargado le contestó Señor Déjala todavía otro año Mientras tanto yo remuevo la tierra Y le echo abono Tal vez entonces de cosecha Si no da Entonces Si la cortas Palabra del Señor Se pueden sentar Bueno Bueno En la primera lectura Y en el Evangelio Aparece la imagen De dos plantas Primero aparece Que Moisés Se encuentra con una zarza Pero esta zarza Aparentaba que Aparentaba Pues que estaba Estaba viva Pero en realidad Estaba como medio muerta Y la otra La parábola que comenta El Señor De la higuera Que no producía higos Es decir Aparentaba estar viva Pero en realidad O cual más bien Aparentaba estar viva Pero parecía muerta también Y porque tomo como referencia Estas dos plantas Porque muchas veces Nosotros podemos estar Caminando En Santa Rosa Así Que Aparentamos Estar vivos Pero es posible Que estemos muertos Un profesor En el seminario En una clase Nos preguntaba Nos hacía La siguiente pregunta Bueno ¿Usted cuántos años tiene? El mundo preguntaba A todo el mundo Bueno Padre yo tengo 25 Y el se reía No sabes lo que hablas ¿Y usted cuánto? El otro decía No 30 El otro 20 Y todo el mundo Bueno ¿Con qué cosa va a salir Este padrecito ahora? Entonces el decía Lo siguiente Bueno Ustedes no tienen Esos años Ustedes por qué Creen que tienen Esos años No Supongamos que usted Tiene 100 mil Y se gastó En la feria 70 mil ¿Cuántos le quedó? ¿Cuántos? 30 mil Entonces Entonces Cuando ustedes Le pregunten ¿Cuántos años tienen? Ustedes digan Que no saben ¿Por qué? Porque ¿Cuántos años tienes tú Anaya? Me decía Tengo ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tienes tú? Ya te has Tragado 30 mil No sabes ¿Cuántos te faltan? Dios solamente lo sabe ¿Cuántos años tienes tú? No voy a preguntar aquí Porque como a todo el mundo Le da pena Que él decir los años Entonces ¿Cuántos años tienes? 42 Listo Nada Ya te has Tragado 42 Entonces Y esto lo digo ¿Por qué? Queridos hermanos Lo digo Porque En cierta manera Nosotros Pensamos Que el sentido De nuestra vida Está Está en Producir En consumir Y en el entretenerse Y el sentido De la vida Queridos hermanos Está ¿En qué? En darla El sentido De nuestra vida Está En darla Por eso Cuando llegan a mí Aquí en el despacho Gente Deprimida Gente mal Con ganas De colgar el cable Gente mal Yo lo primero Que hago es Que ellos Hagan Algo A alguien O a varias personas Que esas personas No les pueda pagar Es decir Que hagan Obras caritativas Para que ellos Se den cuenta De que la vida Tiene sentido Y la mejor manera De tener sentido Es que Esa vida Se entregue Esa vida Se dé Entonces ¿Cómo encuentro Yo tanta gente En Santa Rosa Que anda como Aparenta estar viva Pero está como Medio muerta Por el mismo problema Porque para ellos Es la mentalidad Es Producir Más plata Más plata Más plata Y más plata Y como yo le decía En una predicación En estos días En la alcaldía Bueno Todos Todos Somos De varias regiones Ustedes siempre Tienen reparos En No Que los costeños Sextos Que los costeños Tal cosa Que tal Que perezoso Que tal Situación Listo Pero yo también Me voy a sacar El clavo Y lo voy a decir Con respeto Lo que yo he visto De muchos Santanderianos Y voy a Censes Y lo digo Con respeto No los de aquí Es en otra parte Es aquí Aquí no Aquí no pasa eso Es en otro Para allá Para allá En otra parte Lo que yo he visto De muchos Santanderianos Y muchos Voy a Censes Y lo digo Con respeto Es que se creen En el ombligo Del mundo Porque creen Que todo Lo solucionan Con plata Y todo Lo que yo no Solucione Con plata Entonces Es una tragedia No tiene sentido Esta vida No tiene sentido Esta vaina Entonces Se creen Con el derecho De tener el control De Acabar con la vida Entonces Entonces ¿Por qué? Porque se creen En el ombligo Del mundo Que creen Que también Tienen el control De la vida También No señor Pero eso ¿Por qué viene? Viene por la mentalidad Porque el El sentido De la vida Nuestra Es Producir El otro Sentido De la vida La tienen Muchas mujeres Santa Roseñas El sentido De la vida Es Consumir Yo no No me opongo A que Vayan a La tonería Y pintura No me opongo Para que Visiten Esa clínica De belleza Que uno Uno La ve Y la Uno Antes De entrar Al salón De belleza Uno le dice Buenas tardes Y cuando salen Uy 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 Esto que pasó aquí Claro Yo no me opongo A eso Pero la pregunta Es Bueno Y tú ¿Por qué Lo haces? ¿Tú por qué Lo haces? Y muchas Muchas Lastimosamente Lo digo Con todo Respeto Muchas No lo hacen De pronto Para Por mantenerse Bien Sino a veces Por pervertir A otra persona Y la tercera A veces Nosotros El sentido De nuestra vida Creemos Que está En entretenerse En entretenerse Por eso La plata Que cae En mis manos La gato Mujeres Bebida Y bailando Y como repito Ha repetido En otras predicaciones Descuidamos Todo Descuidamos Matrimonio Descuidamos Familia Descuidamos Hay señores Que no debieron Casarse Con una mujer Hay señores Que debieron Casarse mejor Con el man De la gran vida Pasando el día San Pau Allá Hay manes Que debieron Casarse mejor Con el man De Liverpool O con el man De Manhattan Descuidan La familia Esos son Desde jueves Vean Eso están Dando fría Tirando fría Hay pelados Que debieron Casarse mejor Con el villano Y yo creo Queridos hermanos Que cuando llega Un momento En que no hay plata En que no puedo Producir En que no puedo Consumir En que no puedo Entretenerme Entonces andamos Como los zombies Que presentan Los canales De películas Aparentamos Estar vivos Pero estamos ¿Qué? Muertos Discúlpame Si me meto En tu lío Perdóname Si me meto En tu terreno Por lo que yo Estoy diciendo Si Lastimos Afortunadamente Mi mamá En estos momentos Es de caucho Pero por Con profeta Tengo que decir Por ser profeta Tengo que decir Tengo que decir Entonces La primera Enseñanza Que nos da Hoy Dios Por medio De la primera Lectura Y del evangelio Es que Dios es el único Que nos puede Dar el sentido De la vida Y como nos enseñó A través del sacrificio De la muerte en cruz Yo doy mi vida A mí nadie Me la quita Soy yo El que la doy Para que ustedes Tengan vida Y vida En abundancia En conclusión Nuestro sentido De la vida Está en que En darla En darla En entregarla Por el bien Del otro Por el bien De los demás Por el bien De otro Claro La gente de pronto No hace caso En esta situación Porque ve que la gente Es muy desagradecida Pero hágalo No por agradecimiento De la gente Hágalo Porque en realidad Dios Le va a consignar A usted Todos esos fondos En el banco Que nunca engaña En el banco Del cielo La segunda Enseñanza Queridos hermanos Nos la presenta También el mismo Evangelio Cuando nos dice A cada uno De nosotros Que Resulta que A Jesús Le comentan Que Pilato Había mandado A matar Un personal Que había llegado Al templo A hacer unos sacrificios La gente Para el perdón De sus pecados Ofrecía unos sacrificios Mataban a un animal Y regaban la sangre Sobre un altar Y que paso Pilato Mandó a matar A esa gente Y que paso Que revolvieron La sangre De los animales Con la sangre De esos hermanos Eso fue algo Terrible Algo terrible Complicadísimo Y también A Jesús Le comentan Que Unas personas Estaban construyendo Una torre Y resulta Que no se que paso Que la torre Se vino abajo Y mató A 18 personas Y resulta Que Jesús Saca una conclusión Creen ustedes Que estos Eran más pecadores Por haber muerto De esta manera Por haber muerto De manera accidental Por haber muerto A manos Quizás De un guerrillo De un paraco O de alguien O una deuda O de alguna banda Creen ustedes Que por haber muerto Se dieron Eran más pecadores Que ustedes Y eso lo decía También Porque en la antigüedad Siempre se decía No Que murió alguien De un accidente Dice Quien sabe Eso Le tocaba Eso Quien sabe Que guardado Tenía la familia Quien sabe Tal cosa La debía Y yo creo Queridos hermanos Que aquí Jesús dice No señor Eso no pasa Por eso Eso pasa De cierta manera ¿Por qué? Hombre Porque era el momento De su encuentro ¿Qué tal si esas 18 personas Supieran Que se le iba a venir La torre encima Ustedes creen Que iban a estar allí No No Por supuesto que no El otro día Un amigo sacerdote Ahorró Ahorró casi Toda su vida Ahorró Para viajar primero Por primera vez En avión Y él O ahorró Para irse a Roma Y resulta que Más o menos Tenía 45 años Y ahorró Toda su vida Compañero firme Y resulta que Se subió En esos aviones Supersónicos Que le llaman El No sé si digo Más Si digo bien El Concord Y resulta que Cuando A los dos minutos De despegar El avión De Bogotá Ese avión Se chocó Y todos murieron Incluyendo El sacerdote Y definitivamente Este hombre Tenía 42 años Y volviendo A lo primero Que decía Cuantos años Tenía de vida No lo sabemos Solamente le esperaban Dos Dos o tres minutos De haber despegado Y La pregunta era Bueno Se cree entonces Que la debía Que había algo Que pagar Había algo pendiente De él No queridos hermanos ¿Cuál es la enseñanza Entonces Que nos da A nosotros Jesús La enseñanza Es que debemos Aprovechar La misericordia De Dios Hay que aprovechar La misericordia De Dios ¿Por qué hay que Aprovecharla? Porque es que la muerte Nos puede sorprender A nosotros En cualquier momento Hay que aprovecharla Y por eso dice El Señor Óigame Ustedes no se pueden poner Estar juzgando Este tipo de situaciones Y que porque la debía Y que porque quien sabe No No se pongan eso Porque nosotros No podemos Colocarnos Como más santos Que los otros No Señor Ustedes más bien ¿Qué es lo que Tienen que hacer? Prepárense Porque no sabemos Ni el día Ni la hora Esa es la segunda Enseñanza Y la tercera Ya para finalizar En el mismo evangelio Ustedes se dan cuenta Que El encargado De la viña ¿Qué iban a hacer? Porque no producía Frutos ¿Qué iban a hacer? La iban a cortar La iban a cortar Y Llama la atención La paciencia De Dios Dios nos regala A nosotros Dos cosas Primero Nos regala Tiempo Y nos regala Abono Tiempo ¿Para qué? ¿Para qué nos regala Tiempo? ¿Para qué? Hombre Para que Recapacitemos En algún momento Y volvamos A ello En Colombia Todos los días Hay abortos Todos los días Todos los días Todos los días Se presume Que todos los días Hay como entre Cuatrocientos O quinientos Abortos Todos los días Es decir Se derrama Mucha sangre Inocente Y que tal Si Dios Actuara como nosotros Y estuviéramos Nos fregamos Definitivamente Yo creo Mis queridos hermanos Que ¿Por qué Dios Nos da a nosotros Tiempo? Porque espera Que nosotros Recapacitemos Estando en Magangue Estaba lloviendo Y Y resulta Que pasó No me di cuenta Pero pasó Muy cerca A mí Unos buses De esos Grandiosísimos De la empresa Brasilia Ustedes saben Que esta gente Como que tiene Un ladrillo En el pie Porque eso Andan Yo no vi Yo no vi El bus Ese bus Alcanzó Yo creo que El bus No me llevó A mí Yo fui El que me Llevé El bus Porque no lo vi El bus Alcanzó A Un pequeño Roce De la puerta Y me tiró Y caí Como una pelota Y resulta Que en En ese momento Pasaba un Jeep Un carrito De esos Viejitos Un Jeep Y en En cuestión De segundos El conductor Fue tan habilidoso En cuestión De milésimas De segundos Que me sacó El zigzag Y no me mató Yo aquí No estuviera Quizás Predicándoles A ustedes Con esto Que quiero decirle Mis hermanos Que cuando En el evangelio Se habla De abono Se habla De que Hay mucha gente Que quizás Estaba orando Por mi Y quizás En esa milésima De segundos Yo no Alcancé la muerte Por ese accidente Por quizás Por la oración De cierta persona El abono Que es El abono Es tu oración Por alguien Un sacerdote Me decía También que Que Él estaba A punto De morir Y resulta Que como que Él lo declararon Muerto Y el hombre Veía en una luz Siempre pasa Y escuchaba Una voz Una voz De una mujer Que le decía Oiga Yo voy a orar Por él Pero denle Una nueva oportunidad Era sacerdote Pero vivía Medio Medio Cremente Su ministerio Y antes De ver la luz Dios Como que le iba Mostrando En que Iba a terminar Su vida Si continuaba En esa vida Esa voz De esa mujer Era La de la Santísima Virgen María Por eso Aquí aparece El poder De intercesión De la Santísima Virgen María Por nosotros El abono De ese Sacerdote Era la Oración De la Madre Y resulta Que Recuperó Nuevamente Los signos Vitales Volvió Y se Restableció Y ahora Es uno De los Mejores Sacerdotes Que tiene Nuestra Dios Con un Canto Me daría En los Labios En la Boca Con un Palo Me daría En los Labios Si yo Llegase A ser Si Quiera Las Dos Tercios De Los Buen Sacerdote Que es Ese Compañero Y esto Arregló Su Vida Y no Pierde Ningún Momento En Oración No Pierde Ningún Momento En Predicar La Palabra Y con Esto Que quiero Decirles A ustedes Que Dios Nos regala Dos Cosas Por su Paciencia Nos regala Tiempo Para que Algún Día Nosotros Recapacitemos Y Segundo Nos regala Abono El Abono Que es La Oración De Mucha Gente El Abono Es Esta Predicación Puede Servir De Abono Para Remover Y Para Que Deja De Estar Andando Como Un Zombie En Las Calles De Santa Rosa El Abono Puede Ser Un Retiro Espiritual El Abono Una Buena Confesión El Abono Tantas Cosas Por eso Queridos Hermanos Esta Palabra Ha sido Riquísima Pero No Me Entiendo Porque De Pronto No Van A Venir Más Solamente Quiero Dejarles A Ustedes Este Pensamiento El Pensamiento Es que Aprovechemos La Misericordia De Dios Y Veamos La Comuna Oportunidad Para Poder Estar Siempre En El Que Tenga Oídos Que Oiga Hacemos Nuestra Profesión De Fe Creo En Dios Padre Todopoderoso Creador Del Cielo Y De La Tierra Creo En Jesucristo Su Único Hijo Nuestro Señor Que Fue Concebido Por Obre Y Gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Vida Padeció Bajo El Poder De Poncio Pilato Fue Crucificado Muerto Sepultado Descendió Los Infiernes Y Y Tercer Día Resucitó Entre Muertos Y Estás Sentado De Dios Padre Todopoderoso Desde aquí De Venir A Vivos Y Muertos Creo En Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La Comunión De Los Santos El Perdón De Los Pecados La Resurrección De La Carne Y La Vida Eterna Amén Oremos Al Señor Hermanos Para Que Él Nos Renueve Con Su Palabra Y Con Su Voz Y Nos Haga Darle Sentido Nuestra Vida A Cada Su Prica Respondamos Dios De La Vida Escuchamos Por La Iglesia Pueblo De Dios Para Que En Su Marcha Hacia El Reino Eterno Produzca Abundante Frutos De Unidad Y No Se Abocada Ser Arrancada De La Tierra Dios De La Vida Escuchamos Por Las Autoridades Religiosas Y Civiles Para Que Cumplan Sus Labores Con Generosidad Y Espíritu De Servicio Y En Lugar De Imponer Cargas Pesadas Se Hagan Solidarios Con Los Más Necesitados Dios De La Vida Escuchamos Por Los Pueblos De La Tierra Oprimidos Y Sometidos Por Gobiernos Y Totalitarios Que Los Impiden Incluso Relacionarse Con Dios Para Que Finalmente Encuentren Libertad Autonomía Y Condiciones De Vida Escúchamos Por Que Sufren Pobreza Desempleo Y Falta Educación Por Niños Abandonados Y Las Mujeres Imaginadas Para Que La Sociedad Asuma Responsabilidad De Reindicarlos De La Vida Escúchamos Por Cada Uno De Nos Otros Para Que Sacrificio De Cristo Nos Comprometa En La Protección Y Cuidado De La Vida Especialmente En Los Más Débiles Escucha Padre Estas Súplicas Que Quedan En Lo Más Profundo De Nuestros Corazones Acógelas Por Los Méritos De Jesucristo Nuestro Señor Nos podemos sentar Estamos hoy aquí con hambre y sed de ti presente estás Jesús en la mesa del altar queremos compartir tu ofrenda celestial y fuma de este par vivirá hasta el final todo tu cuerpo toda tu sangre diste por nuestra salvación todo tu cuerpo toda tu sangre diste por nuestra salvación solo solo tú eres pan y vino solo tú Señor das de beber solo tú alimentas el alma solo tú solo solo tú solo por esta sofrenda Señor concedenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y eterno porque estableciste este tiempo privilegiado de salvación para que sus hijos recuperen la pureza de sus corazones de modo que libres de todo afecto desordenado de tal manera se sirvan de las realidades temporales que se puedan dedicar mejor a las eternas por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar santos 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 es el señor dios del universo Llenos están el cielo y la tierra de su gloria, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. En el cielo, oh sana, oh sana, oh sana. En el cielo, bendito el que viene, en el nombre del Señor, oh sana, oh sana, oh sana. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. En el cielo. Santo, eres en verdad el Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión del Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, te alabamos y te bendecimos, Dios Rey Celestial. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cales. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cales de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, te alabamos y te bendecimos, Dios Rey Celestial. Por tu enorme sacrificio en la cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cales de salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Ariel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. No te olvides de Marta Irene, Jamel, Esposos Parrado Acosta, Hernán Darío, Henry Fabián, Robinson Arney, Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admíteros a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles, a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo. Sanificado en el cielo. Venga a nosotros, tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida, de nuestro Salvador, Jesucristo. Que tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vivas y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, nos damos el abrazo de la paz. Amén. Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Danos la paz, danos la paz Danos la paz, danos la paz Danos la paz Queridos hermanos, aquí está Jesucristo el Cordero de Dios El que nos llama a aprovechar la misericordia que el Padre nos da El que nos llama a aprovechar las oportunidades De tiempo y de abono que Dios Remueve para que demos fruto El que nos llama a darle sentido a nuestra vida Dándola por las demás Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya Más será para ser Hasta el gorrión he encontrado una casa La golondrina un nido donde colocar sus polluelos Tus altares Señor de los ejércitos Rey mío y Dios mío Dichosos los que viven en tu casa Alabándote siempre Dichosos que viven en tu casa Dichosos que viven en tu casa Tan solo una mirada me bastó Tan solo una mirada me bastó Jesús de Eucaristía Jesús de Eucaristía Jesús de Eucaristía Yo te ofrezco el alma mía Mi blanquito Mi redondito Pan de amor Entiendo Cómo lo pudiste hacer Has encerrado Has encerrado la grandeza De tu ser No te has quedado en plata ni oro Si no escondido Si no escondido estás tesoro En el pan Del que podemos comer Estás aquí Estás aquí Lo creio mi Señor Eucaristía Eucaristía Milagro de amor Yucaristía Yucaristía La noche La noche en que te iban a entregar Te reuniste con los tuyos a cenar Y en esa última cena Me quedaste en la patina Para nutrir a esta pobre humanidad Comer y beber todos de él Esto es mi cuerpo esta es mi sangre En verdad Ya no es solo un signo Es el Cordero digno De espiar Ante el Padre Celestial Estás allí Lo creo mi Señor Eucaristía Milagro de amor Como estás allí Lo creo mi Señor Eucaristía Milagro de amor Como estás allí Lo creo mi Señor Eucaristía Milagro de amor Estás allí Lo creo mi Señor Eucaristía Milagro de amor Eucaristía Milagro de amor Eucaristía Milagro de amor Milagro de amor Eucaristía Milagro de amor Los ojos Y repitan conmigo Esta oración Amado Jesús Aunque no pude recibirte Sacramentalmente Hoy Abro mi corazón Para que tú entres a mi vida Para que me libres de todo mal Y me lleves por el camino del bien Y como si ya te hubiera recibido Te ruego Señor Jesús Que si algún día Yo me olvidase de ti Tú nunca te olvides de mí Amén Oremos Alimentados ya en la tierra con el pan del cielo Prenda de eterna salvación Te suplicamos Señor que se haga realidad en nuestra vida La gracia recibida en este sacramento Por Jesucristo nuestro Señor Amén Concedeles Señor el descanso eterno Brille para ellos la luz perpetua En las almas de los fieles y difuntos Por la misericordia de Dios Especialmente la de nuestros hermanos Marta Irene Llamen Y esposos Parrado Acosta Hernan Darío Ordiz Robinson Arney González Y Henry Fabián Monsalve Por la misericordia de Dios Descansen En paz Amén Siéntese un momento por favor Algunas informaciones Bueno la comunidad Lazo de Amor Mariano Informa que se encuentran abiertas las inscripciones Para el retiro de conversión Acá en Santa Rosa del Sur Del 10 al 13 de Marzo Mayores informes detrás de la Alcaldía Casa de Octavio López María Eugenia María Eugenia Piñeros ¿Está por aquí? ¿Se encuentra? Bueno no llegó Bueno resulta que desde hace años Pues la parroquia Santa Rosa de Lima Tenía una pastoral llamada la pastoral de la primera infancia En que consistía la pastoral de la primera infancia De velar por la salud de la madre embarazada Y también por la salud del pequeño Hasta los seis años Para esos cuidados Es necesario pues que Uno ayude a muchas madres Para tener en cuenta Que son madres gestantes Para tener en cuenta De que lo que tiene en su vientre Es una criatura maravillosa de Dios Y que si Dios le ha dado la oportunidad de ser mamá Es porque confía en ella Vamos a relanzar nuevamente la pastoral de la primera infancia Y para eso necesitamos gente que nos colabore Para iniciar un proceso de formación Entonces Los que deseen colaborarnos en esta pastoral A las madres gestantes A los niños en especial A estas familias Yo les agradezco entonces Que nos reunamos el próximo viernes Este viernes que viene A partir de las seis y treinta de la tarde En el salón parroquial Este viernes seis y treinta de la tarde Reunión Para todos aquellos que deseen hacer parte De la pastoral de la primera infancia No pues No puedes No precisamente tienen que ser Mujeres, damas, madres, no Varones también Necesitamos armar un pequeño grupo Para poder entonces Realizar esa pastoral Ojalá pues Usted nos colabore Bien Lo segundo ¿Dónde está Jonathan Galvis? ¿Dónde está? Venga por favor Venga acá hermano Bueno La del movimiento Jornada Vida Cristiana En nuestra parroquia Va a tener una actividad Después de la Eucaristía Y después de la misa de ocho Si no estoy mal Yo quisiera Que Jonathan Que Miembro activo De nuestra comunidad Nos informe En que consiste Muy buenos días Comunidad de Santa Rosa Bueno Como decía El parroquio Nuestro sacerdote Padre Luis La pastoral juvenil Quiere hacer lío Si Todos sabemos Que nuestro Santo Papa Francisco Está enviando A todas las comunidades A todos los jóvenes A toda la iglesia Que hagamos misión Y lío En nuestras parroquias Que nosotros Como comunidad Como fieles laicos No salgamos De esas cuatro paredes Salgamos de las cuatro paredes De la casa Y salgamos de las cuatro paredes Del salón parroquial Y vayamos más allá A dar el mensaje de Dios Si Como jóvenes Ustedes como adultos Tenemos esa gran responsabilidad De hacer que otras personas Reciban en sus casas El mensaje de Dios Y como pastoral juvenil Tenemos una misión Un apostolado Que se llama Toma misionera Haciendo lío Que a partir de las ocho de la mañana Estaremos aquí En el barrio Y afuera del templo Haciendo lío Con nuestros jóvenes Con todos los de la pastoral Movimiento Jornal de Hida Cristiana Y Comunidad Juvenil Que somos dos grupos diferentes Pero como tal Somos Una sola pastoral Entonces Pedimos también Sus oraciones Para que nos acompañen En el transcurso de la mañana Que estaremos Acá fuera del templo Y Haremos un recorrido Por el barrio Por el centro Padre Entonces Era eso Y agradecer a la comunidad Por sus oraciones Bueno y hablando de jóvenes Pues Este viernes Vamos a tener la vigilia Con el padre Albeiro En la vigilia De predicación Y de alabanza Entonces Les invito para que usted Venga con su hijo No es que usted Se va a quedar en la casa No es que El padre dijo Que eran los pelados No señor Para todos Pero la idea es que Usted venga con su hijo Venga No vaya a traer usted Al pelado De dos meses No, tampoco Entonces Para que entonces Nos acompañen En esta gran vigilia De predicación Y de alabanza Para las familias Y también Para los jóvenes Con el padre Albeiro Arroyo Un sacerdote Con mucha unción Y con una fuerza En su predicación Bastante tremenda Entonces Ojalá no desaproveche Esa oportunidad En el transcurso De la semana Estaremos informándole Sobre una confesatón La idea es tener aquí Unos diez sacerdotes En el transcurso De la semana Yo les diré Que día Para que usted venga Si usted le da pena Confesarse con el párroco Porque me da pena Que que va a decir Venga otro Que no lo conoce usted Ahí se confiesa usted Con él Ok Entonces La gran confesatón Yo les Les confirmo En el transcurso De estos días Y le mandaré razón También por la radio Bueno y lo último Es que Pues allá afuera Tenemos Ochocientos tamales Que le están esperando Usted Para que lleven Para la casa ¿Cómo les pareció Los tamales El domingo pasado? Sabroso Bueno Estos también Están deliciosos Hoy Este fin de semana Me colaboró En un grupo De Lazos de Amor Mariano Un grupo Del movimiento Jornada Vida Cristiana Un grupo De la renovación Carismática En la realización De estos tamales Ya tenemos Tres millones De pesos Los fondos De estos tamales Es para entregárselos A la parroquia De San Blas Y Monterrey La idea Es entregarles Seis millones De pesos ¿Para qué? Para como una cuota Para que ellos Compren un vehículo Necesitan un carro Un carro de segundo Entonces La parroquia Santa Rosa de Lima Pues el obispo Nos pidió una cuota Y la cuota Pues que había pensado Pues al menos Es de seis millones De pesos El parroco De San Blas Y Monterrey Estará celebrando Aquí a las diez De la mañana Y a las siete De la noche También pues al final Hará una especie De colecta Entonces mis hermanos ¿Cuánto vale Un tamal? Seis monedas De quinientos Tres billetes De mil Si Entonces Para que usted No colabore Si trae uno de cinco Y quiere regalar restos Bendito Se lo aceptamos También Bendito sea Dios Entonces Ese aporte Para eso No es para mí No es para mí Es para el parroquia Para la parroquia De San Blas Y Monterrey El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña Para siempre A vivir lo que hemos celebrado Nos podemos ir en paz Bendiciones para todos Mis hermanos La Santa Misa Llega a ustedes Gracias a Piñatería de Corfiestas Antiguo Casabán Juguetería y artículos Para piñatería Somos distribuidores de Manteles Vasos Gorras Cubiertos Torteras Bolsas para sorpresas Festones Globos de todos los tamaños Piñatas Letreros en Nicobor Servicio de decoración De sus fiestas y eventos Tortas para toda ocasión Primeras comuniones Quinceañeros Matrimonios Bautizos Excelentes precios Estamos ubicados En la avenida Betania Número 1017 Teléfono 314-402-7362 Piñatería de Corfiestas Antiguo Casabán Papel Mall Cacharrería y papelería Útiles escolares y de oficina Fotocopias Laminaciones Tarjeterías Libros de superación Textos escolares Gafas Gafas Calculadoras Radios Juguetería Piñatería Teléfonos 569-7105-311-443-6077 Y 311-667-8303 Frente a la emisora Santa Rosa Estéreo Papel Mall Cacharrería y papelería Papelería papiros Les ofrecemos los servicios de escáner, internet, fotocopias, laminación, anillado y argollado Y ahora para la temporada escolar Útiles escolares Papelería en general Elaboración de todo tipo de documentos Certificados de libertad y tradición Constancia pérdida de documento Certificado vigencia de cédula Declaración juramentada Derechos de petición Certificado Contraloría y Procuraduría Planilla asistida Cartas en general Contratos de compra-venta Transcripción de trabajos Papelería papiros Estamos ubicados en los nuevos locales de la iglesia frente al parque Le ofrecemos todo tipo de estambados de camisetas Gorras, pocillos, platos, manillas Brindándole los mejores precios del mercado Con resultados a muy corto plazo Ya que contamos con máquina propia y sin intermediarios Lo que nos facilita darle precios muy económicos Con materiales de la mejor calidad Papelería papiros Aquí Pollo Labroster Pida Gas Domicilio Celular 311-584-1948-317-427-9925-569-7094 Almacén y taller Autorrefrigeración Reparación especializada en neveras Congeladores Cuartos fríos Aire acondicionados Y repuestos en general Estamos ubicados Diagonal a Salud Vida Alfonso Prada Técnico profesional Restaurante Frisbee Verde Restaurante Naudilux Centro Médico Cruz Blanca Doctor Eduardo García Doctor Eduardo García Consulta Médica General Ginecología Pediatría Ecografía especializada Ecografía obstétrica 3D y 4D Ubicado en la carrera 13 Calle 11 Segundo piso De la droguería Cruz Blanca Encontrar todo lo que necesitas En un solo lugar Es todo un desafío Pero en su droguería La mejor Con toda seguridad Encontrarás el más completo surtido En medicamentos Y productos Para tu bienestar Con servicios de inyectología Nebulizaciones Toma de la tensión arterial Correcto despacho De sus fórmulas médicas Droguería la mejor Con los mejores precios Mejor atención Mejor calidad Y lo mejor Con personal especializado Servicios a domicilios Al 317-577-1218 Estamos ubicados Al frente del parque central En los locales De la parroquia ¿Quieres estar a la moda? Visita Almacén y Variedades Alcides Con el más exclusivo Surtido en ropa Para hombres, mujeres Y niños Calzados de todas las marcas Y a los mejores precios Bolsos, maletas Y mucho más Almacén y Variedades Alcides Calle 12 Número 13-10 Santa Rosa Alcides del Sur Bolívar Almacén JMG Sport Le ofrece una gran variedad de mercancías Calzado y ropa para damas, caballeros y niños Amacas Amacás Amacás Bolsos Maletas Sombreros Correas Cachuchas Perfumería Y fantasía Mercancía importada Toto original Padprimo Brahma Discovery Croydon Jeans Estamos ubicados En la calle 12 Número 1231 Teléfono 569-7143 Almacén JMG Sport Gracias por preferirnos En Surticarnes, el campeón Nos esforzamos por brindarle la más alta calidad Y variedad al mejor precio Carne de res, pollo, cerdo y pescado Que podrás consumir con toda confianza Excelentes productos para que disfrutes en familia Surticarnes, el campeón No competimos con precios, competimos con calidad Celular 318-8042-2600 315-8680-376 Estamos ubicados en la carrera 12 Número 12A Surticarnes, el campeón Pollo árabe Con el más delicioso menú Todo al carbón Churrasco Punta de anca Lomo fino Carne oreada Lomito de cerdo Chuleta de cerdo Costilla de cerdo Salchipapa Choripollo Salchipollo Entre otras delicias Y la especialidad de la casa Pollo árabe Servicios a domicilio A través del 311-597-0827 Estamos ubicados en la calle San Martín Pollo árabe Música 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 Gracias por ver el video.